Allá por la entrada de clientes, hasta allá está atrás No hay nadie Eso que se mira ahí Eso negro que se ve ahí Miren, ya se movió Está caminando, de hecho hasta que no No manches, no manches Y se sigue moviendo, se sigue moviendo Es una persona, claro hasta que, miren, miren No, 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 vámonos Eso negro que se ve ahí Miren, ya se movió Está caminando, de hecho hasta que, no, no manches ¡Muy bien! ¡Muy bien!